En Arauca capital se está presentando una nueva modalidad de hurto, prácticamente como en las grandes ciudades del país. Es así que varias personas que son delincuentes ingresan a un establecimiento comercial a mirar productos y luego cometer sus fechorías. Es así que en un primer video de una cámara de seguridad quedan registrados tres delincuentes, dos mujeres y un hombre, e inician a medirse prendas de vestir con el fin de que los trabajadores se distraigan y luego poder hurtar algunos elementos. En un segundo video se ve como la mujer delgada de blusa de color beige y jean dobla dos prendas y las cubre debajo de la blusa. Las cámaras de seguridad los delató que estaban hurtando ese establecimiento comercial. En otro de los videos que nos hicieron llegar, se observa a los tres delincuentes observando más prendas de vestir para seguir analizando a los trabajadores del establecimiento comercial y aprovechar que ingresen más personas para poder cometer el hurto. Es así que la misma propietaria del establecimiento comercial, al mirar la cámara de seguridad, de inmediato procede a requisar a las personas que están dentro de su establecimiento comercial y que al parecer hurtaron algunas prendas. las mujeres que estaban ahí también, las mujeres que estaban ahí. No, no me grabes a mí la cámara. No, sí mami, pero no me grabes porque yo no tengo nada. Solo te voy a ver. No, no me grabes. No, pero no te puedo ver. No, ni me grabes ni ni me grabes ni me grabes ni me grabes ni me grabes no me grabes ni La rápida reacción de los trabajadores y propietarios del establecimiento comercial lograron evitar que estas personas hurtaran las prendas de vestir en este establecimiento comercial en el centro de la ciudad. También lo que se pudo notar es que el acento de las personas que fueron sorprendidas hurtando en un establecimiento comercial de la capital araucana son de nacionalidad venezolana.